Los festejos de Tigres por su octavo título de la Liga MX tuvo a un jugador muy asediado por los medios de comunicación, Sebastián Córdoba, quien protagonizó un chusco momento junto al exfutbolista Jorge Campos en plena entrevista para TV Azteca. El Brody jaló la greña del mediocampista y así quedó inmortalizado en un video. Sebastián Córdoba fue el artífice de la remontada sobre Chivas en la gran final de la Liga MX y cómo era de esperarse fue el foco de atención en los festejos del equipo regiomontanto, tanto que ni un histórico como Campos se pudo contener a felicitarlo cuando platicaba a cuadro con su compañero David Medrano. Con el gran sentido del humor que lo caracteriza, Jorge Campos apareció atrás del medallista en Tokio 2020 y le jugó una broma que fue presenciada por los aficionados que sintonizaban la señal de Azteca, televisora que pudo transmitir el duelo definitivo por el título a pesar de no contar con la exclusiva del rebaño. Muy feliz, muy contento. Es algo que lo he buscado, lo he anhelado mucho y se me dio gracias a Dios. Esas fueron las palabras del exjugador de la América cuando el famoso acapulqueño lo tomó por sorpresa. Tanto Medrano que realizaba la entrevista, como el propio Sebastián Córdoba lo tomaron con humor e intercambiaron algunas palabras que no pudieron escucharse del todo en la transmisión. Cabe señalar que el histórico arquero mexicano también fue visto celebrando con otras figuras de tigres como su colega Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac, quienes junto a Javier Aquino son los únicos elementos felinos que han estado presentes en los últimos cinco títulos de Liga MX. A lo largo de su exitosa carrera Jorge Campos también vistió la camiseta de los tigres. Club donde tuvo un breve paso en el año 2000 y en el que no estuvo ni remotamente cerca de la gloriosa etapa que viven los del norte desde el año 2011. Queda claro que en Campos todavía queda algo de aquel futbolista tigre que pese a durar muy poco en la institución pudo tomarle algo de cariño a los colores universitarios. Hoy la historia del club es muy diferente a aquellos años donde no figuraba como protagonista.